¡Hola amigos y amigas de YouTube! Sean bienvenidos a un nuevo video más por el canal. Estamos de nuevo en Halo Infinite. Nos dejamos en el capítulo anterior en el cual acabamos de deshacernos de un Brut de los hechos importantes para los desterrados. Así que vamos a continuar con esta travesía rescatando a esta gente. Vamos luego a esto y al final vamos a la tarjeta de ella. Así que vamos para allá. Disculpa. Preferiría tener un vehículo pero aparentemente ya no hay. Debido a que lo destruí sin querer. Así que vámonos. Vaya 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 vaya. Ay cañón, ¿por qué no seleccioné el otro? ¿Qué rayos? Es serio, ese sale muy raro del mapa ni no sé por qué. Ok. Vamos hacia allá Corre, corre, Forrest, corre Turun, 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 turun Deberías haber visto más renas de estas de De entraditas del Como esa de allá Aquí Ni idea de por qué Puede ser son poquitas, la verdad Estamos al alcance de un escuadrón en problemas Ok, y esto todo está abandonado Bueno, más bien abandonado, está desértico Esa nave es ataque ¿Son los desterrados? Sí, no, porque la Infinite se supone que cayó Estoy muy cansado para hablar Excepto para decir esto Muere 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 Ok, le gané el Elite Ok Muere Muere Se me movió Muere Muere Ok, contigo Te me mueres, por favor Te me mueres No se me muere Uyuyuyuyuyuy Chichichichichichichichichichichichich Ah, ¿ven que 대 feriam enterados llegaron? Hijos somos, hijos somos, hijos somos, hijos somos Ahí estás Muy bien ¡No puede ser! Ah, justamente me ataría en mal momento Vamos, 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 revive Pues somos las leyes de la termodinámica Ventanilla armas de plasma para evitar que se recalenten y no puedan disparar Ventila las armas de plasma Ajá Ahí está, ahí está, ahí está Me hiciste una ley, me hiciste una ley ¡Uy! ¿Te ganarás? Muchas gracias Bueno ¡Ay, ay, ay! ¡El enemigo se cubre! ¡Maca al franco tirador! ¡Proteja de sus cráneos! ¡La franca de nada! ¡Aquí viene un! ¡Vamos! 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 Eliminado ¡Vamos! ¡Gener! 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 ¿Cuándo? ¡Aquí sí duele! ¡Ay, su machete que fuerte! ¿Te voy a disparar nada más? Escuadrón Lancer Ok Quiero ver si por acá hay algo Porque la verdad está muy raro esta zona ¿Por allá arriba también habrá cosas? Bueno, ahí hay otra para otra BDA Igual tenemos que liberar eso Pero eso lo hacemos después Ahorita vamos a ir a ver lo de la armadura Mjolnir ¡Ay! Me parece que estaba bien dando el vacío Me dio mucho, 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 mucho vértigo Totalmente te vas a la nada O sea, te vas a lo vacío Si te caes Muy bien Creo que hay tantos árboles destrazados y no veo que haya un accidente Necesito el colon a tres ejes forzoso Vamos a esto Llegamos de tiempo Ah, vamos súper bien Muy bien Vámonos, vámonos Torn, 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 torn Ah, me apresé aquí al ladito Grandioso Muy bien Muy bien Y creo que ahí estoy Vamos a ir a la otra de estas Ahí vienen los dos Marines Llegaron los refuerzos Muchas gracias ¿Ya quedaron? Ya quedaron, ya quedaron, ya quedaron Grandioso ¿Hay algo? Fuego sobre el objetivo Que digas, hay algo impresionante Además, no, nada más que no es como que zona de Demunición y nada más Muchas gracias Y aquí estaba un guardo Aquí está Sí, de favor Esta es un arma real ¡Vamos! 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 ¡Hagamos ruido! ¡En líneas, chaco! ¡Vamos! ¡Púbrense! ¡Pártense! ¡Oye! ¡Cúbreme! ¡Aquí me bajo! ¿Ya? Ok, voy a destruir esto ¡Lista para el paseo! ¿Esta también me la marcan? Sí, también me la marcan las terras descerradas. ¡Nada de siestas, Marines! ¡Tenemos cosas por matar! ¡Capto una señal de auxilio de la ONSC no muy lejos de esta ubicación! Sí, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¡Dale, dale, dale! ¡Para allá, para allá, para allá, para allá! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos en el infierno descerrado! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Estás esperando! ¡Muerte! ¡Ay, ay, 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 ay! Ay, 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 ay ¿Cómo diré esa maldita cosa? Oye muy fuerte esa cosa ¿No se puede ir ya? Que se vaya. Que se... ¡Va a explotar! ¡Va a explotar! ¡Maldita amarillo! ¡Ay! ¡Que se me hace! ¡Maldición! 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 ¡Ay! A ver si te recaneras. Ahí están. ¡Ay! 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 Vamos por allá. ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Dale! 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 Aquí nos disparan menos. Aquí la damos por allá. ¡Damos por allá! ¡A el ataque! ¡Esto es lo que me preocupa! ¡Esto es lo que me preocupa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ayalom, ayalom, ayAdсios! ¿Se blowal el control? No, no, no. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Ay! ¡Belitas grandes, belitas grandes, belitas grandes! ¡Ay, sí, sí! ¡Vamos a la otra! Ok, ahí está. Ahí estamos. ¿Dónde estás? Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. ¡Ay! Ahí quedó. Muy bien, muchas gracias. Preferiría las cosas estas de acá. Ándale, estas. Aquí otro guardo. Guardando punto de control. Muy bien. ¿Y ahora qué? ¿Para dónde puedo ir? Ya nos faltan estas de acá, pero creo que no sé si estos los pueda hacer después de esto. Ya tengo que ir de una vez a la misión principal. He tenido demasiados roces con la muerte el día de hoy. Vamos, déjenme parlotear. Cimientos. Está completado. Ah, ok, ok, ok. Sí, desde que es donde venía, ¿no? Desde que es donde salí. Completado. ¿Pero por qué aparece así y no aparece con él? He estado ocultándome en las cuevas por meses. ¿Tienes alguna idea de todas las porquerías que he tenido que comer? Quiero que les partan. Bueno, vamos a ir, vamos a ir hasta de acá. ¿Todavía no se alcanza en este video? O ya... Ya fue. No, todavía no se alcanza en este video. Qué bueno. Vamos para allá. Vamos a ver que aquí tenemos justamente este y Marines. Voy de artillero. Pido adelante. Estamos con usted, jefe. Estaré agradecida por siempre, señor. Ay, aguantame, 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 aguantame. Ah, no, es nada más luz verde. Yo pensé que... Yo pensé que era algo. Pongámonos en marcha. ¡A bordo! ¡Vamos! ¡A tu seis! ¡Sin argumentos! ¿Quieres subir? ¡Ganemos terreno! ¿Qué pez? ¿Por qué? ¿Por qué hacen movimientos tan raros? Ahí está ya. De repente hacen movimientos muy raros. No sé por qué. Ok. ¡Vámonos! Corre, 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 corre. No sé por qué, chicos. Si fueran más lejos los disparos en vez de ser... Pero como que muy... Muy lejotes. Ok. ¡Vámonos! 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 ¿De qué intentas ocultarte, Jackal? Para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Para arriba, para arriba, para arriba. Tenemos que despejar la otra pedea. Para tener más puntos de... No sé ni para qué, pero bueno, para... Poder adaptar las armas y los coches es más fácil, ¿no? Sube, 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 sube. No me salió. Por qué? Por qué? ¿Quién sabe? Otra plataforma de base, jefe. ¡Reclámala! ¡Aguántame, aguántame, aguántame! ¡Aguántame, aguántame! ¡Este cerdo tiene alas! ¡Pero perder el terreno entre los humanos nos trae vergüenza! ¡Así que no pierdan otra base, por favor! ¡Eh! 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 todas estas estúpidas bases de operaciones avanzadas están en manos de la UNSC solo para que sepan cuando la gerencia se entere para quien sea que se vuelva loco cuidado con el fuego no pierdas otras de las bases y ahí vamos subes, subes, subes gracias saca una mano y veremos con cuantos dedos regresas vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos hijo de trocolita ay, ay, ay ay, ay maldición ahí estás muérete ay, 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 ay ¿dónde está? ahí estás, ahí estás, ahí estás para comportar un ghost Tengo su enemigo Ahí está Fantástico Valtan estos de acá Muy bien Hijo de tu colita Ahí está, reactivado ¿Dónde estás? Ya tengo Ya bailaste Ya bailó Va Dejen primero escucho el mensajito Capitán Lasky Hay que llevarlo a una nave de transporte pronto Iba a decirte lo mismo Señor, se aproximan puertas de cerrada Solo una vanguardia, pero bien armada Jefe, ¿cree que podemos salir de aquí enteros? Por supuesto Ah, su mecha O sea, todavía es cuando Todavía es parte de la misión del jefe A ver, por allá Eso me da curiosidad Porque todavía parece que todavía no lo he recogido A ver, vamos a desbloquear esto y a ver qué nos desbloquea ¿Qué nos muestra? Jefe Veo asegurada Buen trabajo, jefe Estamos a un tiro de piedra del puesto de Tremonius Arriba de donde nos conocimos ¿Recuerdas cómo era antes de encontrarme? Estuve sola tanto tiempo Solo esperándote Parece que fue hace toda una vida Chales, pobrecita No, pues está bien, está bien Bueno, pues por el momento vamos a ir dejando el capítulo por aquí Así que muchas gracias por ver Dale a like si te ha gustado Suscríbete, suscríbete Compra con tus amigos Si me está bien de Facebook Para suscribirme en el YouTube Si me está bien de YouTube Para su canal de Facebook Vean mis videos donde más Suscríbete, las que te parecen acá Y nos vemos Hasta luego Y adiós